Vamos contando mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, topo, domi, mi camero Vamos contando mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, topo, domi, mi camero Me compré una casa en PR y una mansión en RD Pasando todos los carteles, a mí nadie me reten Yo en mi cuarto Mercedes, cabrón yo soy invencible Nadie me mete la mano y mi carro todo convertible Tengo una esposa hermosa, todos los días la goza Ella se queda en la casa y cuando llego me rebota El culo, el cholo, la teta hecha A veces pienso que se aprovecha Pero no me importa, me vale mierda Porque tengo chica en todos los planetas Sigo contando mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, topo, domi, mi camero Vamos contando mucho, 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 mucho dinero En la calle ando, recogiendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, topo, domi, mi camero Viviendo una vida espectacular Las mujeres me quieren en cualquier lugar Ellas me persiguen y yo me rindio Huelen dinero, un papi rico En la playa, en el lago En el casino es cuando viajo En la maleta hay billete Y polvo blanco en paquete C-E-R-B-E-U-S Dios no te entere Cabrón ya lo sé Tú eres un hater Ese es tu problema Te aconsejo Resuelve tu dilema C-E-R-E-R-B-E-U-S Con un flow cabrón Flow de malas con y siempre con billetes de cien Las votos me quieren El dinero me mueve Y tus huevas las tengo Tirándome en el DM Sigo contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Recoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Muchos ceros en el marco, topo, domi, mi camero Vamos contando Mucho, 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 mucho dinero En la calle ando Recoyendo mucho, mucho, mucho dinero Siempre ganando Mucho, 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 mucho dinero Mucho ceros en el marco, topo, domi, mi camero Música Música Música